Recibimos hoy con entusiasmo a la World Touring Car Championship, una competencia internacional automovilística de velocidad, tercera competencia de coches más famosa del mundo, solo superada por el campeonato de Fórmula 1 y el campeonato mundial de Rally, y una de las más esperadas para los amantes del automovilismo. La competencia se corre alrededor del mundo, como lo veíamos recién, durante 12 fechas en 4 continentes en este año 2013. Pasando por circuitos de gran prestigio internacional, como el Autódromo de Monza en Italia, el Circuito Internacional El Asán de Marruecos, el Moscú Raceway, el Circuito Boa Vista de Portugal, para mencionar algunos. En esta ocasión tenemos el orgullo de recibir la competencia del 3 al 4 de agosto en el Autódromo de Termas de Río Hondo, que se ha convertido en el único circuito de Argentina y Sudamérica, de hasta posible grado 1, como decía recién García Remoí, con homologación de la Federación Internacional del Automóvil y de la Federación Internacional del Motociclismo, que habilita para acoger a las máximas divisionales del deporte motor. Siendo una de las competencias automovilísticas más importantes del mundo promovidas desde el año 2005 por Eurosport Events, el Ministerio de Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, nos hemos involucrado respectivamente para ser anfitriones de este gran evento que colabora con nuestra misión de resaltar las bondades de toda nuestra tierra y de mostrar la potencialidad que tienen los grandes eventos deportivos para la promoción y difusión de nuestro país en el mundo.